5 días después del tan anunciado programa El Poder del Amor, TV Azteca lo sacó del aire repentinamente y dejó a los espectadores en duda y con la curiosidad de saber por qué menor que iFrame ID igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a uid igual 540327650, hrf igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra rc signo de cierre de interrogación cs igual a E04A11F025, mechaca fue cortado por una agresión sexual. Se rumora que Damaris Rojas, quien se hizo famosa por el programa Enamorándonos, fue atacada sexualmente por uno de los participantes del Poder del Amor, Elías Quezada, que se pasó en un lugar sin cámaras. La ex amorosa tuvo una cita con él como parte de la emisión, y el público vio como, frente a las cámaras ambos se dieron varios besos, menor que iFrame ID igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.openx.net barra w barra 1.0 barra afer signo de cierre de interrogación a uid igual 540327650, Cero. Border igual a cero, alt igual a, mayor que menor que, a mayor que menor que, iFrame mayor que como se relata en Radiofórmula, Damaris coincidió con Elías en uno de los pasillos de la televisora. Que no cuentan con cámaras de seguridad. Quezada le habría exigido un beso a Rojas, quien se habría negado. Ante la reacción de Damaris, se dice que él la empujó a la pared, la insultó y le tocó sus partes. Íntimas. Ahora Damaris y Elías se dieron un beso muy intenso, Elías lo deseaba desde que entró al cuarto. Quiso denunciar por el lugar de quezada la famosa habría logrado escapar del agresor pero no quiso denunciar los actos. Pues él sería de los concursantes más favorecidos por la producción de Acon Media. No la pasé muy bien, es. Lo único que puedo decir por el momento, menor que iFrame id igual a E04A11F025, name igual a E04A11F025, src igual a uc-ads.opengs.net barra w barra 1.0 barra a fer signo de cierre de interrogación agüid igual 540327650. Altiguala, mayor que menor que, a mayor que menor que, iFrame mayor que hace unos días apenas Azteca 1 anunció el estreno de El Poder del Amor, un reality show que llegó. A su pantalla el lunes 4 de febrero pasado a las 9 de la noche y que salió del aire. Una semana después de su estreno, Alberto Ciurana, jefe de contenidos confirmó el fracaso del reality. Lo que pasó es que, la televisión es así, funcionan o no funcionan los proyectos. Lamentablemente a la audiencia no le agradó y es la que manda. La televisión hoy es tan dinámica y democrática que la gente tiene acceso inmediato a aceptar o no. Un contenido, nos marcó la pauta y yo tomé la decisión de que el programa terminara el viernes. Lo que sigue, por ser crítica con el presidente Duterte, arrestan a periodista en Filipinas. El programa, guiaba, a siete hombres y siete mujeres a encontrar el amor y también a llevarse un premio económico. Los participantes estarán a 11.000 kilómetros de distancia de su país y, desde Estambul, Turquía, donde estos hombres y mujeres vivirán una experiencia única, Horn partiendo una casa durante ocho horas diarias, se leía en el comunicado del canal. Con información de Radio Fórmula y El Universal.